Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la hora del cuento con Miss Pat. El día de hoy te traigo una historia maravillosa, importante para todos nosotros. Así que busca un lugar muy cómodo que ya vamos a empezar. Hoy estamos de fiesta. Hoy celebramos la educación inicial en nuestro país. 25 de mayo recordamos a las hermanas Emilia y Victoria Barcia Bonifati, quienes fueron las fundadoras de los jardines de infancia en nuestro país. Y es por ello que ahora todos los niños podemos jugar, aprender y disfrutar de muchas cosas maravillosas en compañía de sus maestros. Esther Marchand nos trae el día de hoy el diario de Emilia. Una historia que Emilia escribió en un diario sobre las cosas que le pasaban cuando era pequeña. Así que si ya estás listo, empecemos. Su nombre era Emilia. Tenía dos hermanas con quienes mucho jugaba. Victoria y Basilia, así se llamaban. Emilia tenía un diario donde contaba historias que le sucedían a diario. Cuenta que cuando ella era niña, jugaba a las escondidas en el almacén de la hacienda donde Nikitos vivía. Disfrutaba mágicas aventuras. Ahí se sentía libre, haciendo mil travesuras junto a su perrito león, que era alegre y juguetón. Mientras su mascota la perseguía, Emilia por el almacén corría, trepando y esquivando cajas con mercadería que los obreros guardaban. Pero sucedió un día en que Emilia a jugar con león se disponía y al salir corriendo alocada se tropezó con Charlotte, la boa fiera, que en el piso se encontraba enroscada, aparentemente indefensa para una niña traviesa. Sus padres no sospechaban que en el almacén Emil y León ahí siempre jugaban. Los trabajadores tenían por mascota a Charlotte, que ratones cazaba. Emilia estaba aterrada, pues al tropezar con Charlotte no pensó lo que le esperaba. Con un zas, zas, la boa se desenroscó deprisa. Su cabeza cada vez erguía y a Emilia comer quería. Sus ojos penetrantes asustaron a la niña al instante y una lenguilla salía de la boca de Charlotte, la fiera boa. Emilia toda temerosa daba pasitos hacia atrás, mientras que la boa se acercaba cada vez más y más. Hasta que la niña tropezó y de gran susto, ¡pum!, se desmayó. ¡Pobre Emilia! En ese instante, muchos brincos León daba y pidiendo auxilio sin parar, ladraba. Para que Charlotte, la boa fiera, a la niña no la comiera. Pero tarde ya fue, cuando los obreros llegaron. Charlotte al perrito lo había atrapado. Entonces, para salvar a la niña y al perrito León, los obreros a la boa atacaron. Fue una valiente acción de León, dijeron todos preocupados. Y cuando Emilia despertó, muy triste se quedó, pues su perrito León había dado su vida para salvar a la niña aquel trágico día. Desde aquel instante, Emilia sabía que a su fiel amigo ya no vería más, pero por siempre lo recordaría. Es así que, con voz bajita, le dijo, Amiga León, te llevaré por siempre mi corazón. Esta es una historia de Emilia Barcia Bonifatio, cuando era pequeña. Aquí podemos ver a la fundadora de los jardines de infancia, junto a sus niños. Un pensamiento de Emilia Barcia Bonifatio. Nos vemos. Hasta la próxima.